Muy bien, y este fue entonces el evento y cómo se vivió en la concha acústica Agustina Agualongo, un lleno total, un evento muy importante del Día del Trabajador. Bueno, y cambiando de tema, nos invito a hablar acerca del Tribunal de Ética Odontológica y le damos la bienvenida en esta tarde a Héctor Villota y a Pablo Arellano, ellos hacen parte y son integrantes de este Tribunal de Ética Odontológica de Nariño. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Mónica. Un saludo para toda la audiencia de este importante programa. Y sí, realmente estamos acá con mi colega Héctor Villota, que somos odontólogos, hacemos parte del Tribunal de Ética Odontológica y queremos dar a conocer a la opinión pública, a nuestros colegas, algunas de nuestras funciones que hemos venido desempeñando gracias a esta ley que aún sigue vigente, la Ley 35 de 1989 y que nos ataña a todos como comunidad y como servidores de la sociedad, como odontólogos y a la comunidad como las personas que demandan los servicios de los odontólogos. Héctor, cuéntanos acerca de esas condiciones o de esas funciones, más bien, que cumple este Tribunal. Buenas tardes, Mónica. Un saludo muy especial, de igual forma para toda la audiencia. El Comité de Ética Odontológica, en primer lugar, quiero contarles que es un Tribunal constituido como un cuerpo colegiado. Es un Tribunal que está conformado por personas de las más altas calidades, no solamente en la parte moral, sino también en la parte técnica. Queremos decirles que hay personas que tienen su conocimiento no solamente en la parte clínica, porque hay periodoncistas, hay endodoncistas, sino también en personas que conocen del sistema, su funcionamiento, en la parte administrativa. Y básicamente las funciones que nosotros tenemos es velar por la prestación de los servicios en el tema de la ética, en el tema de que los profesionales obren de debida forma, con sus conocimientos, con sus prácticas, siempre en beneficio de la comunidad, siempre en beneficio de lograr los mejores tratamientos y los mejores resultados. ¿Qué tal es esa respuesta de los odontólogos cuando, por alguna circunstancia, tienen que ser llamados por el Tribunal de Ética, Héctor? Bueno, es un proceso normal. Cada persona puede instaurar un tipo de medida o denuncia sobre algún profesional cuando se sienta menoscabado en su derecho a recibir un tratamiento de la mejor calidad. Y nosotros, como Tribunal, hacemos un proceso normal en donde es oído que cada profesional hace sus descargos, se verifican las situaciones que precedieron la atención, el tratamiento en sí, también los resultados que ellas se generaron y se da la posibilidad de que cada persona se pueda defender, pueda demostrar sus argumentos y finalmente se toma una medida que puede ser una sanción de acuerdo a la gravedad de lo que haya pasado o simplemente pues archiva lo que puede, la actuación del profesional. Pablo, ustedes se rigen por un código de ética. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, nuestro código es la Ley 35 de 1989. Este es el código que rige las conductas, los comportamientos de los odontólogos frente a los pacientes, frente a la comunidad en general. Este código trata de la relación del odontólogo con sus colegas, con las instituciones, con las entidades del Estado, el régimen disciplinario, todo este debido proceso que ha mencionado Héctor, los derechos, los deberes que tiene el odontólogo frente a la comunidad que requiere sus servicios. Una de nuestras funciones principalmente, más que iniciar investigaciones, actuaciones o medidas sancionatorias contra odontólogos que incumplen a las normas de la ética, es el llamado a la prevención, a que nuestros colegas tengan muy buenas relaciones con sus pacientes, con las instituciones, con el Estado que apliquen estas conductas que no menoscaben el bienestar de los pacientes, que den lo mejor de sí en sus tratamientos para evitar que los odontólogos lleguen al tribunal para ser juzgados, para ser investigados. Nuestro gremio aquí en Nariño es unido, es bastante pequeño y queremos que todos conozcan este código, esa es una de nuestras funciones, dar a conocer nuestro código de ética, difundirlo, promoverlo y que los odontólogos lo apliquen. Pablo, respecto a este código de ética, ustedes hace poco, o sea, el año pasado, estuvieron haciendo un trabajo muy importante sobre estos mismos artículos del código para que los nuevos odontólogos puedan entenderlo de mejor manera. Sí, Mónica, este es una obra muy importante que está adelantando el Tribunal de Ética con apoyo del Tribunal Nacional de Ética y la Academia. Hemos recibido un apoyo muy importante de la Universidad Cooperativa de Colombia, de sus profesores, de odontólogos muy reconocidos, de mucha trayectoria, con mucha experiencia, con una intachable hoja de vida. Y este trabajo que hemos venido adelantando es un aporte a la Academia. Se llama el Código de Ética Comentado y va a ser un documento prácticamente de estudio para las universidades, para las facultades de odontología, para las secretarías de salud, las instituciones, para todo el gremio en general lo pondremos a disposición. Es un libro muy importante que va a apoyar en ese quehacer del odontólogo a tener unas excelentes conductas que aporten a la salud del paciente. Esperamos que para el mes de agosto, ojalá Dios mediante, podamos hacer el lanzamiento de este libro. Vendrán los magistrados del Tribunal Nacional de Ética acompañarnos. Invitaremos a importantes personalidades de la vida pública, privada, en la odontología, a diferentes gremios, instituciones, porque este es un aporte, un aporte del Tribunal de Ética y de la Academia a todo nuestro gremio de odontólogos para fortalecer su formación y su preparación en materia de ética. Héctor, cuéntenos cómo se nombran los integrantes de este Tribunal de Ética. En este momento somos cinco magistrados, se eligen de acuerdo a sus calidades, como lo mencionaba hace un rato, morales y también profesionales, se someten sus hojas de vida a un estudio y son escogidos para poder prestar el servicio por un periodo de tres años, periodo en el cual se evalúa cada uno de sus funcionamientos, cada una de sus ejecutorias y se reelegirán o simplemente pues habrá forma también de cambiarlos de acuerdo en el tiempo a los estatutos ya establecidos. Héctor, respecto a lo que comentaba Pablo, hace un momento el trabajo que ustedes realizan también para formar nuevos profesionales, para que los nuevos odontólogos tengan todas las competencias necesarias éticamente para atender a sus pacientes. ¿Hacen eventos, seminarios, además de lo que acaba de mencionarnos Pablo? Tenemos previsto unos eventos académicos en la segunda mitad de este año, en donde vamos a insistir sobre la ética, vamos a insistir sobre esa base como fundamento especial en la preparación de los profesionales, en donde el paciente es la razón de ser y donde debemos respetar su esencia como ser humano y por supuesto garantizar en la medida de los conocimientos y en las posibilidades que esos tratamientos sean beneficiosos para él. Exactamente. Héctor, cuando una persona tiene una queja, ¿cómo puede acceder a ustedes? ¿De qué manera? ¿Hacerlo por una carta, por un correo? ¿Cómo lo hace? Pueden hacerlo a través de una carta, vamos a confirmar la dirección ahora, en donde nos informan los pormenores de la situación que se pudo haber presentado, las falencias que las personas hayan detectado en la atención y nosotros de oficio investigaremos qué fue lo que pasó, cuál fue la atención, si se presentaron fallas, qué falencias se pudieron registrar y haremos la investigación pertinente. En un momento dejaremos los datos de la dirección y los teléfonos donde puedan consultarlo, lo pueden hacer a través de un oficio. Muy bien. Pablo, ¿cuáles serían como esas conductas que son más recurrentes a la hora de buscar el apoyo por parte del tribunal de los usuarios o de las personas que atienden los odontólogos? Bueno, hay muchas. Pues principalmente cuando los pacientes se sienten estafados en su buena fe, a veces los tratamientos odontológicos no cumplen las expectativas de los pacientes, entonces las personas instauran una queja contra el odontólogo frente a este tratamiento. Cuando las personas perciben que se ha menoscabado su bienestar, que se les ha causado daños reversibles o irreversibles en su boca, cuando los odontólogos no tienen unas buenas historias clínicas, no soportan ese acto clínico de la atención al paciente. Ese es nuestro llamado a todos nuestros colegas que se cumplan esos estándares de la historia clínica. Un buen diligenciamiento, que tengan todos los anexos, interpretaciones de las radiografías, modelos, análisis de estudio. A veces está muy de moda el tema de la implantología. Y a veces hay odontólogos que omiten tomar algunos exámenes complementarios que apunten a dar un buen tratamiento, un buen diagnóstico. Por ejemplo, la toma de las tomografías. Situaciones adversas que pueden ocurrir. En ocasiones es normal que se compliquen los tratamientos, es normal que ocurran eventos adversos. Lo importante para el odontólogo es darle solución, gestionarlos y que las personas se sientan satisfechas con los servicios que está prestando ese odontólogo. Nosotros, como tribunal, queremos al mínimo que se presenten quejas, denuncias. Por eso estamos haciendo estas actividades por medio de los medios, haciendo capacitaciones para que se fortalezcan las relaciones entre odontólogos y pacientes. Es normal que ocurran contrariedades o complicaciones. Lo importante de todo eso es resolverle la situación al paciente, darle solución, que él se vaya satisfecho y que no se resquebraje esa relación odontólogo-paciente. Porque cuando esa relación se resquebraja, se daña, es ahí cuando vienen las quejas, las demandas. Entonces, nuestro llamado es a que nuestros odontólogos resuelvan los problemas de salud del paciente. Y si el paciente no queda satisfecho, llegar a arreglos, conciliaciones, siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, decimos nosotros. Porque los pleitos hay que contratar abogados, hay que asistir a unas audiencias, todo ese desgaste administrativo que trae un proceso sancionatorio, la incomodidad para el odontólogo, para el paciente. Entonces, evitar eso al máximo, dándole un buen tratamiento al paciente y manteniendo una excelente relación con él. Héctor, ¿qué tan fácil o qué tan común es que se presente que haya usuarios o que haya pacientes que denuncien que fueron atendidos en consultorios y que el odontólogo realmente no era odontólogo o que no tenía el conocimiento para hacerle X o Y tratamiento? Es muy importante su pregunta, Mónica, porque eso es una situación que nosotros vivimos a diario. Yo quiero contarles que la carrera dura cinco años y hay especializaciones adicionales que van desde los dos años, tres años y hasta cuatro años. Entonces, hay personas sin escopulazas que a veces ofrecen tratamientos como si fueran odontólogos y teniendo un perfil técnico. También vemos muchos casos en que odontólogos hacen cursos de seis meses o siete meses y ofrecen alternativas de tratamiento como si fueran especializados. Entonces, es una situación también que nos debe poner nosotros muy vigilantes porque una especialidad en donde el odontólogo ha invertido tiempo, dinero, espacio de estudio, pues debe ser también una situación que debe ser valorada por la comunidad para referir esos tratamientos. De igual forma, pues es una situación que nosotros directamente la conocemos, pero ya si se sale del ámbito de un profesional de odontología, ya no sería competencia nuestra, porque hay gente que es técnica, personas técnicas que ofrecen tratamientos odontológicos que no son competencia, pero si ya se trata de un odontólogo que está ofreciendo cursos especiales de, perdón, tratamiento de especialidades siendo general, pues entonces ya nosotros tenemos que intervenir de alguna manera. Héctor, hay otro tema respecto a esto y es que hay muchos cursos, muchos diplomados que ahora están de moda, digamos, por internet, a distancia, virtuales y muchas veces hay odontólogos o hay técnicos que listo, lo toman de esta manera, hasta qué punto este tipo de cosas, digamos, le pueden dar una garantía al paciente, bueno, y a él que invierte su dinero. Precisamente, lo que yo mencionaba hace un momento, un posgrado, digamos, tal vez el de ortodoncia, es un posgrado que dura dos años, es un posgrado presencial, en donde la persona debe estar asistiendo a sus clases, a sus seminarios, a sus parciales, todo el día. Entonces, eso es para garantizar un tratamiento que ya la persona tiene como fundamento su pregrado, pero también un conocimiento adicional de dos años. Entonces, hay personas que hacen un curso de seis meses, cinco meses, en donde no necesariamente es presencial, es de fin de semana, entonces no tienen el mismo conocimiento, la misma experticia para poder abordar tratamientos que en un momento pueden ser ya de alguna complejidad. Bastante delicado entonces el tema, Pablo, porque pueden ocasionarle a un paciente un problema para toda la vida. Sí, claro, Mónica, es muy importante que las personas que acuden a los servicios odontológicos verifiquen el distintivo de habilitación, que es un requisito obligatorio para los prestadores de servicios de salud. Los odontólogos deben tener la habilitación de su consultorio, es un distintivo que da el ministerio, es una estrellita, donde se coloca en un lugar visible para que el paciente lo mire. Y eso es garantía de que ese odontólogo está habilitado, cumple con sus requisitos de hoja de vida, de formación. Si es un especialista, también debe tener la habilitación de su especialidad, si es rehabilitación o cirugía, ortodoncia. Lo importante es que los pacientes puedan evidenciar que existe esto, tener esa garantía de la habilitación del odontólogo. Y si lo tienes, es porque está siendo vigilado este odontólogo, cumple con los estándares mínimos necesarios para prestar una atención de calidad. Y como lo mencionaba Héctor, hay personas que ejercen ilegalmente la odontología, los teguas, y la vigilancia frente a ellos ya es de las secretarías de salud, las secretarías institutos departamentales, oficinas de dirección local de salud, ya que ellos son los encargados de inspeccionar, vigilar estas entidades donde se prestan servicios. Los tribunales de ética no tienen competencia allí porque la competencia del tribunal es de investigación, de sanción y principalmente prevención. Pablo, hay un tema que es muy llamativo y es que hay muchas especialidades dentro de la odontología y por ejemplo hay un tema que es el diseño de sonrisa, por ejemplo, que está muy de moda, un tratamiento que está muy de moda y uno muchas veces no sabe cuál es el odontólogo o la especialidad precisa, por ejemplo, para un tratamiento como este. Sí, los diseños de sonrisa es lo que está de moda en este momento. Nosotros vemos en todas las clínicas, vemos como en la radio nos ofrecen diseños de sonrisa. Realmente un odontólogo general está capacitado para hacer un tratamiento de una carilla en un diente anterior, una resina. Lo que no está bien es no hacer interconsultas y aquí es el llamado a la comunidad para que no sólo se queden con el diagnóstico de una persona, sino que procuren a asistir a diferentes especialidades. Hay veces que los diseños de sonrisa no están indicados. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen los dientes apiñados, apeñuscados y requieren otro tratamiento, como es la ortodoncia. Lamentablemente en nuestro tribunal hemos tenido casos de estos, de odontólogos que hacen diseños de sonrisa, que significa tallar los dientes anteriores, colocar unas carillas que a veces pueden fracasar porque los pacientes tienen otros problemas oclusales, de mordida. Entonces es importante esas interconsultas, esas valoraciones por diferentes especialidades, porque el diseño de sonrisa no está indicado para todas las personas. Todos tenemos diferentes condiciones clínicas en nuestra boca y a veces sí queremos una bonita sonrisa, pero antes de eso hay que acudir a otra especialidad, a un ortodoncista, a un cirujano. A veces tenemos problemas de bruxismo, rechinamos los dientes, problemas de ansiedad, musculares. Entonces necesitamos otro tipo de manejo. Es muy importante que el odontólogo pueda hacer esas interconsultas, consultar con otros colegas porque los pacientes tienen condiciones clínicas diferentes. Héctor, es decir, según lo que nos comentaba Pablo, es remitir al paciente dependiendo de lo que necesite para que sí se pueda hacer un tratamiento de calidad. Efectivamente, cada persona puede ser odontólogo, general o especialista, puede llegar hasta determinada parte para obrar de acuerdo a sus conocimientos. Cuando esa patología, cuando esa necesidad del paciente supera de alguna manera la preparación de un odontólogo, pues está, tiene la posibilidad de hacer una interconsulta con un especialista, ya sea ortodoncista, sea endodoncista, para que ese tratamiento se engrane y pueda resultar de la mejor manera para el paciente. Muy bien. Bueno, ¿qué otros temas podemos comentarle a nuestros televidentes? Hablemos de esas capacitaciones. Pablo, que nos comentaba Héctor hace un rato, que se van a dictar. ¿Cómo pueden las personas, cómo pueden los odontólogos y los estudiantes de odontología acceder a estas posibilidades que les da el tribunal? Sí, nosotros tenemos una página de internet, que es una página general de todos los tribunales de Colombia, es la página del Tribunal Nacional de Ética, y allí se encuentra la seccional Nariño. A través de esa página nosotros publicamos nuestras capacitaciones. Ahorita iniciaremos ya en este segundo semestre, porque estamos diseñando el plan. Tenemos el lanzamiento de este libro, de este código, que va a ser muy importante para nuestra región. Es un gran logro, es el único que se ha hecho por primera vez en nuestro país. Los magistrados nos hemos reunido para discutir, para analizar ese código de ética, porque si bien es cierto es un código de ética vigente, es del año 89, pero ya hay algunas cosas que hay que reformar, porque el sistema de salud ha cambiado. Entonces, es un código que sí debería ser reformado, pero todavía lo tenemos vigente, del año 89, y con ese es el que nos estamos rigiendo. Por medio del Instituto Departamental de Salud programaremos unas capacitaciones. Ellos también tienen su página web, donde se publican este tipo de eventos de asistencia técnica, y nosotros también lo haremos por diferentes medios. Tenemos una base de datos de los odontólogos de Nariño, por medio de los correos electrónicos, los haremos llegar por el uso del WhatsApp, se publicarán flyers de capacitaciones, conversatorios sobre ética odontológica, para que poner al servicio de nuestra comunidad odontológica, de nuestro gremio, de nuestros colegas, para que ellos no estén inmersos en investigaciones, y podamos prevenir y prestar una atención de calidad a nuestros usuarios. Bueno, Pablo, ahora nos comentabas acerca de, digamos, esa relación que se tiene con las facultades de odontología. Aquí en nuestra ciudad, pues tenemos una únicamente, pero también ustedes, como tribunal en todo el país, ten un acercamiento con estas instituciones educativas para eso, para poder formar a esos odontólogos nuevos. Sí, claro. Nosotros anualmente, todos los tribunales se reúnen, y en estos tribunales también hacen parte magistrados, personas de la academia. Nosotros hemos hecho una articulación muy importante aquí, con la única facultad de odontología en la Universidad Cooperativa, y es algo mandatorio, porque el código tiene en uno de sus artículos la enseñanza obligatoria de la ética en las facultades de odontología. Es así que nosotros hemos hecho una importante articulación con la facultad. Se enseña la ética en la universidad, y así sucede en todo el país. Eso es mandatorio y obligatorio. Entonces, los estudiantes aquí de la facultad de odontología también tendrán acceso. Nosotros estamos en línea directa con la academia comunicando nuestras actividades, nuestros proyectos, toda la parte de capacitación que tenemos para el gremio odontológico. Y claro, queremos vincular a todos los estudiantes, y en todos los tribunales también se hace lo mismo, una vinculación con la academia, porque es muy importante tener ese lazo estrecho por los aportes que nos puede hacer la misma a nuestro tribunal, y ser recíprocos de alguna manera. Héctor, uno de los temas, digamos que uno siempre escucha, es que lastimosamente la ética se ha perdido. No hablemos de la ética odontológica, sino la ética en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo lograr, o cómo logran ustedes, o cómo concientizan a estos jóvenes para que se guíen realmente por su ética? Partiendo de un hecho fundamental, todos somos unos seres humanos, y el ser humano necesita y debe recibir respeto de sus congéneres. De esa manera nosotros podemos mirar cómo, insistiendo desde las bases, y no solamente en la parte académica, sino también desde las familias, ese respeto hacia las personas, hacia unas opiniones diferentes, hacia unas maneras de ser que tal vez no concuerdan con las nuestras, pero que pueden ser también importantes y que pueden aportar en determinado momento de la vida. Pero ya nuestro tema específico, insistir sobre alinear, no solamente con la parte técnica, sino también como ese respeto por la esencia humana, ese respeto por las personas, ese respeto por la necesidad del paciente que en algún momento se sienta en un consultorio con una situación en desmedro, porque está tal vez con dolor, porque tiene alguna molestia, y que pues debe recibir por parte del profesional, que es el que tiene el conocimiento y que tiene la preparación, esa consideración para tratar de aliviar el dolor y darle, de alguna manera con el tratamiento, pues una respuesta positiva a su problema de salud. Pablo, cuando uno va a un tratamiento odontológico, muchas veces también cuando va a un tratamiento médico, uno firma un consentimiento, y muchas veces queda uno con la duda, bueno, y hasta qué punto me hago yo responsable de un tratamiento que no sé si me va a salir bien o qué, esto de alguna manera, digamos, le quita a los odontólogos la responsabilidad frente a esos tratamientos o cómo se maneja ese consentimiento. Por el contrario, Mónica, el consentimiento informado es un documento donde el odontólogo se responsabiliza de ese paciente. Mediante el consentimiento, el odontólogo informa a ese paciente sobre los riesgos, sobre los beneficios del tratamiento, qué alternativas tiene de tratamiento, porque no solo, como lo mencionaba anteriormente, a veces los diseños de sonrisa no están indicados para unos pacientes. Entonces, hay que darle otras alternativas y eso debe ir incluido en los consentimientos informados. Explicarle a ese paciente las posibles complicaciones que pueda haber por el tratamiento que se le está realizando. Entonces, ese consentimiento informado es un documento de responsabilidad que debe llevar el odontólogo. El problema es que a veces no se lo lleva o se hacen unos consentimientos muy escuetos de dos o tres renglones. El odontólogo no explica claramente, o el médico, porque esto es para todas las profesiones de la salud, no explica claramente ese tratamiento, ese procedimiento, eso que le va a hacer al paciente. Y claro, el paciente simplemente firma y desconoce muchas cosas. Es importante que se le explique a ese paciente esos riesgos, esos beneficios, esas complicaciones que puede tener y qué alternativas tiene. Es un documento de responsabilidad del odontólogo y que si los pacientes lo conocen, ojalá todos lo exigieran. Pero si, por ejemplo, listo, el AIM explica los riesgos, pero yo firmo y acepto mis riesgos. Si algo sucede, ¿ya yo no podría, por ejemplo, poner una queja? Depende del caso, Mónica, porque si el odontólogo tiene un buen consentimiento informado, no es ese documento simplemente la prueba. En esas investigaciones se llaman a rendir descargos, versiones libres al paciente, al profesional, a su auxiliar, bueno, a todos los testigos que sea posible. Y si se logra determinar que sí hubo una explicación, que sí hubo un conocimiento por parte del paciente de esos riesgos, de esas ventajas y desventajas de ese tratamiento, claro, el odontólogo es una prueba que lo va a salvar o que lo va a exonerar de responsabilidad si él logra demostrar, si el paciente expresa, sí, él me explicó. El problema es cuando los pacientes desconocen o no se les explica, ahí sí hay una responsabilidad del odontólogo. Puede el odontólogo decirle, simplemente fírmeme aquí, fírmeme aquí y no explicar. Eso, por ejemplo, no debería ser. Y sucede. Todos los profesionales debemos explicarle al paciente qué es lo que está firmando y el paciente leer ese documento y si está satisfecho con la información, procede a la firma del documento. Héctor, para terminar entonces, démosle como un mensaje a nuestros televidentes sobre este tema. Hacer una invitación cordial a la comunidad en general para que tomen este cuerpo de arqueología, aunque es el Tribunal de Ética Odontológica, como un elemento, como un mecanismo para ser un garante en la prestación de los servicios de salud de odontología. A nivel del país solamente hay nueve, nueve departamentos que tienen esta herramienta para poder trabajar en bien de la ética para los profesionales. Entonces, es una situación muy importante que tenemos en nuestro departamento que debe ser, ojalá, aprovechada por todos y nosotros tenemos las puertas abiertas para recibir todas las inquietudes, solicitudes, quejas que bien tengan las personas y nosotros les daremos el trámite de acuerdo a lo que está establecido por normatividad, de acuerdo a nuestro funcionamiento. Pablo, ¿dónde quedó ubicado el tribunal? Bueno, nuestro tribunal queda en la calle 20, con carrera 29, en la esquina, muy fácil de llegar. Allí tenemos horario de oficina, hay una secretaria permanente, ahí se encuentra nuestra abogada también, que en determinado caso ella puede también asesorar, brindar cualquier tipo de información, porque hay pacientes que de pronto confunden el tribunal con que aquí voy a hacer conciliaciones o buscan indemnizaciones. No, el tribunal no es para eso. Si un paciente quiere reclamar sobre un tratamiento en la parte económica, ya tiene que hacer una demanda civil o si es por lesiones personales, penal. Nosotros lo que investigamos es la conducta del odontólogo, si él cometió una falta a la ética o no. Entonces, para dar claridad a eso, porque a veces las personas van con otras pretensiones, buscan indemnizaciones o buscan que les cierren los consultorios o que les hagan vigilancia. Nosotros mantenemos contacto permanente con las secretarías de salud. Cuando son asuntos que no son de nuestra competencia, lo hemos hecho. Compulsamos copia a la fiscalía, hemos compulsado copias al instituto departamental, a la secretaria de salud, porque hay unas competencias ya definidas por la ley y las normas. Así que nuestro tribunal está dedicado a investigar, a capacitar, a informar a nuestros odontólogos, a nuestro gremio, sobre la ética y cumplir con este código que todavía no rige. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a Pablo Arellano, a Héctor Villota, ellos hacen parte del Tribunal de Ética Odontológica de Nariño. Muy amables por habernos acompañado. Gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Gracias. Bueno, después de esto nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, Expresión de lo que Somos.